Hola, yo sé qué pasa, te lo dice tu papá, te compago el carnaval, que un besito más que te vende mal. Te lo dice tu papá, te compago el carnaval, que un besito más que te vende mal. Brasil, decirme qué se siente, que casi te fuiste del lugar. Con chiles, zapates, los penales, ahora no sé qué pasará. Te lo dice tu papá, te compago el carnaval, que un besito más que te vende mal. Te lo dice tu papá, te compago el carnaval, que un besito más que te vende mal.